El clan de los Girugiru controlando, yo, esto es dedicado para todos los que quieren que nosotros cambiamos las letras, so mañamos a madre, pa' todo eso esto es un periodo que es un programa, un guapazo, el hombre de la violadera de conejo, a letra el paquetero, maestro Casey, DJ Alesi, suéltamela la vaina y eso rapa su madre. Cuando me meto un tabaco me olvido de los problemas y cuando me meto este gramo me da pa' da pila ñe, mamá me decía pa' mí que tú estás fumado y que dijera si me viera cuando estoy desconectado a ti te gusta tu ron y a mí me gusta mi droga, que yo me meta a mi vaina que te importa da mi soga antes de aconsejame, compre un gramo y dale, date por la anaria hasta que te rompa los canales. A que, a que hierma, a que hay perico, si tú quieres coco yo te lo pico. A que, a que hierma, a que hay perico, si tú quieres coco yo te lo pico. A que, a que, a que hierma, a que hay perico, si tú quieres coco yo te lo pico. A que, a que hierma, a que hay perico, si tú quieres coco y coco y coco. Llama que lo mío pa' dame par de cantazos, pasa la vaina pa' dame par de cantazos. Echa pa' acá pa' que te de par de cantazos y pam, pim, pam, pam, par de cantazos. Llama que lo mío pa' dame par de cantazos, pasa la vaina pa' dame par de cantazos. Echa pa' acá pa' que te de par de cantazos y pam, pim, pam, pam, par de cantazos. Mira ese tipo más rápido que un atleta, eso es el perico que lo tiene haciendo mueca. Un trozo de tigueres futrao con la manteca, te la fuman verde de la mala o de la seca. Qué mierda, qué friqueo, qué paniqueo, cuando estoy en alta tú no ves lo que yo veo. De tantos fumajas se me quemaron los dejos, ya llega un nivel que hasta me fumo los fideos. Yerla, que friqueo, mierla, que friqueo, mierla, que friqueo, mierla. que friqueo, mierla, que friqueo, mierla, que friqueo, mierla, que friqueo. Si tu quieres cogo yo te lo pico Hey, 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 hey ¿Dónde es que yo estoy? ¿Dónde es que yo estoy? ¿Dónde tú estás? ¿Tú no sabes? Tú estás de vacación en Hawái Mira los pescaditos ¿Y esto qué, mi hermano? El tridente de Aquaman El tridente de Aquaman Métamelo todo para adentro, cuñado ¡Noooo! 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 Gracias por ver el video